Hola, soy Víctor. En esta ocasión vamos a realizar una serie de ejercicios de Chikung. Vamos a continuar con la serie de 12 ejercicios. Vamos a hacer los próximos 4 ejercicios. Pero antes de comenzar les invito a que primero hagamos un calentamiento general que ustedes pueden estar encontrando en este canal, en alguna lista de reproducción que tenemos ahí. Una vez que hemos hecho el calentamiento, entonces venimos y comenzamos con el ejercicio del día de hoy. Bien, entonces vamos a continuar con nuestra serie. Los 4 primeros ejercicios simplemente como repasos para que ustedes lo puedan estar checando. Si no han hecho o no han visto los ejercicios, pues ahí tenemos el video para que los puedan comenzar a realizar. Entonces el primer ejercicio, hacer un círculo e ir hacia los diagonales a un lado, al centro al otro lado y de regreso. El siguiente, levantar los hombros, empezar a estimular el hombro y un poco del espalda del cuello. El tercero, hacer un círculo con la rodilla, empezar a fortalecer las piernas, mantener el equilibrio y hacer un poquito de flexión con la rodilla, que se vaya manteniendo la rodilla bien lubricada. Y el siguiente ejercicio, hicimos conectar el cielo con la tierra. Entonces esos fueron los 4 ejercicios que hicimos y ahora vamos con un siguiente ejercicio que sería contemplar la arona. Este ejercicio específicamente ya lo hemos tratado en otros videos. Ahora en esta ocasión simplemente vamos a realizar el ejercicio sin pausas. Una vez que terminemos, pues vamos con los otros 3. Bien, entonces tenemos los pies separados y comenzamos con nuestro ejercicio. Subir y bajar. De aquí girar y hacer círculo, levantar y ver hacia atrás. Acercar y estirar al frente. Círculo grande, levantar y estirar la rodilla. Círculo grande, flexionamos y regresamos al centro. Y repetir el ejercicio hacia el otro lado. Hacemos el mismo ejercicio. Subir y bajar. Abrir y flexionar, levantar la pierna, ver hacia atrás. Círculo grande, acercar y estirar. Círculo grande, acercar y estirar. Círculo grande, círculo grande, levantar la rodilla y estirar. Flexionar y alinear pies. Círculo grande, círculo grande, círculo grande, círculo grande, levantar la rodilla y estirar. Y bajar. Bien, ahora lo vamos a hacer con la respiración. Inhalar, exhalar y bajar. Abrimos. Inhalar, ver hacia atrás. Exhalar. 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 Al frente. Inhalar, subir. Exhalar, estirar. Flexionar, alinear. Inhalar. Y hacia abajo. Exhalar. Vamos al otro lado. Inhalar. Exhalar. Abrir. Inhalar. Y levantar, ver hacia atrás. Exhalar. Acercar, inhalar. Y estirar. Exhalar. Círculo. Inhalar. Exhalar. Alinear pies y manos. Inhalar. Exhalar. Por nuevo. Inhalar, subir. Exhalar, bajar. Girar y abrir. Inhalar. Levantar la pierna, ver hacia atrás. Exhalar. Acercar, inhalar. Y paso a estirar. Exhalar. Círculo. Levantar la rodilla, inhalar. Estirar y mantener. Exhalar. Alinear pies y manos. Inhalar. Bajar. Exhalar. Vamos hacia el otro lado. Inhalar. Exhalar. Inhalar, abrir. Exhalar, levantar, ver hacia atrás. Inhalar, acercar. Inhalar. Exhalar, estirar. Inhalar, levantar la rodilla. Exhalar, estirar, mantener los hombros abajo. Alinear pies y manos. Inhalar. Exhalar abajo. Vamos a repetirlo una vez más. Hacia un lado, inhalar. Exhalar. Exhalar. Vayan buscando su movimiento suave, relajado. Inhalar. Su respiración tranquila. Exhalar profunda, con calma. Inhalar. Hagan su movimiento suave, despacio. Exhalar. Inhalar. Busquen mantener la continuidad del ejercicio. Exhalar. Inhalar al frente. Exhalar abajo. Y vamos al otro lado. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar con calma. Inhalar. Inhalar arriba. Exhalar. 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 Alinear. Inhalar. Y bajar despacio. Exhalar. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nuestro quinto ejercicio, que sería el primero de la segunda parte. Espero que lo hayan podido realizar conmigo. Si lo han hecho, seguramente ya se sienten más tranquilos y relajados. Recuerden que es importante. Recuerden que es importante comenzar a hacer el ejercicio suave, relajado, despacio. No intenten apresurarse. Háganlo con calma. Busquen un lugar tranquilo en donde pueden estar relajados por un momento. Además de estos videos de Qigong, también tenemos los videos de Kung Fu, los de Tai Chi, algunos estiramientos y series y ejercicios que tenemos en listas de reproducción para que ustedes los puedan estar checando. Recuerden que es importante mantener su actividad diaria, su actividad física constante, para que su cuerpo se mantenga de manera óptima y que su mente se mantenga tranquila. Recuerden suscribirse, compartir, darle like. Si tienen alguna sugerencia o comentario, pues me lo pueden dejar en la parte de los comentarios. También si tienen alguna inquietud de aprender esto de manera más personalizada, pues también pueden contactarme a través de mis contactos que tenemos ahí abajo. Y pues recuerden mantener su cuerpo en constante movimiento. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video. Gracias.